La orden del juez, el partido en marcha. Sosa que da rebote, atención, se viene el gol de Estudiantes. Sosa, gol de Estudiantes de la Plata. 8, 9, 10 segundos, lo hizo José Sosa. Abre la cuenta, mala salida de Héctor Sosa, el ex hombre de Quilmes. 1-0 para Estudiantes. El gol más rápido, seguro, seguro de la historia de la Copa Libertadores de América. Señores, se mueve la pelota y Verón va a apretar. La tiran para atrás, le pega el zaguero de Alianza. Sosa la define de una manera tan sencilla, tan tranquila y tan definitiva. No llevamos un minuto, gana Estudiantes de la Plata, 1-0 en Perú. Sacó mal Sosa. El pelotazo de Braña. Aquí está Sosa. Ya lo tenía. Bien visto Sosa. Arre. Verón. Viene con Braña. La pelota la va sacando Quinteros. Aguirre, dos contra dos, va picando adentro, atención González. Aguirre, Aguirre. ¡Ah! ¡Gol! De Alianza. A los 17 minutos, empata Aguirre, señores. Uno para Alianza, uno para Estudiantes. Tenía razón de tener cuidado y miedo con Aguirre Sabela. Que advirtió, es un jugador rápido, es un jugador que contagia. Es un jugador difícil. Pican dos contra dos. Aguirre en el mano a mano con Desabato. Engancha el rebote y el gol. Un jugador rapidísimo, electrizante. Buen gambeteador. Quiebre. El rebote lo favorece y define bárbaro. Muy bien define Aguirre para poner el partido uno a uno. La pelota la va sacando Clemente Rodríguez. Uno a uno el partido. Es una caldera del estadio. Aquí aparece Desabato. Se apuró Benítez. Mete Quintero. Aguirre habilitado. ¡Ahí está! ¡Sálvasela! ¡Ay, señoras y señores! Lo que iba a ser un gol otra vez estupendo de Aguirre. El tema es que los volantes, aquí la perdió Benítez. Corre Aguirre. Queda en el camino Orión. Le faltó fortaleza. Había corrido tanto en esta y en la anterior. Aguirre. Zelay. En una defensa monumental de esa pelota. José Sosa. El pelotazo adentro. Allí despeja Desabato. La pelota picada. Atención. Viene Fernández. Ahí está. Obsay marcó en línea. Obsay marcó en línea de Fernández. Tiro libre para Estudiantes. Estamos justo, justo. Está perfectamente habilitado. Está habilitado. Perfectamente habilitado por este hombre aquí abajo. Bueno. Qué bien define Fernández, ¿no? Tanto barata Estudiantes aquí, ¿eh? No le dieron un penal a Alianza. No le dieron un gol legítimo. Aquí va Bocelli. Ahí está. Atención. Se viene Enzo. ¡Oh! Tapó el arquero. ¡Enzo! ¡Oh! Señores, salva Solís. Se ha salvado Alianza. Ahora Solís se transformó en el Celay de la acción anterior. Aquí va Enzo Pérez. Enzo Pérez otra vez. Y González. Estaba haciendo la cobertura Solís por detrás. Salva un envío de Pérez que iba directo. Costa fue donde línea reclamarle algo y evidentemente caliente por el tema del gol anulado a Fernández. Señores, el error ha sido el escribir al señor Escalante, me parece, como árbitro de un partido así, ¿no? Al campeón de la Libertadores y a un histórico como Alianza Lima. Tiene 35 años internacional del 2009 el árbitro de este partido. Me parece que el error es ese. La poca experiencia. Va al centro. Va de Sábato. El pelotazo largo de González. Allí busca Aguirre. Rodríguez con él. Aguirre que le gana. Atención. ¡Aguirre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y Alianza! Lo hizo Aguirre. A los 33 minutos, señores. 2 a 1 para Alianza. Estaba cantado. Esta es la figura de la cancha. Estudiantes la estaba sacando barata. Un jugador sensacional. ¡Qué velocidad! Imparable. Sale el pelotazo. De González. Allí va a picar Aguirre. Tratan de frenarlo en el 1 a 1. Se va. Y en la maniobra, otra vez en el 1 a 1, se va. Cae el hombre de Estudiantes. Aguirre banca todo. Orión se tira con los pies para adelante. Y convierte la figura del partido. Un jugador excepcional. No pudo elemento con él. Y eso que es veloz. Tampoco braña. Y qué bien define. Qué bien define. Espectacular maniobra de Aguirre. Gente que ya pasó por la selección. Gente que no. Uy, la pelota para Aguirre. Aguirre con de Sábato. Pasa Fernández. Qué bien que la hizo Aguirre. ¡Gol! ¡Gol! De Alianza, señores. Es un monstruo. Es un rayo. Qué bárbaro. Aguirre a los 29 minutos mete el tercero. Es imparable y imprecisión. 3 a 1 Alianza. Aguirre lo hizo. Un jugador sensacional. Sensacional, ¿eh? Sensacional. Qué extraordinaria definición. Ahora, con zurda de afuera del área. Abajo. A esto se exponía Estudiante de la Plata. Estaba con las pistolas preparadas. Alianza. Una de ellas. Es esta. Este jugador. De la noche. De la Copa Libertadores. Wilmar Aguirre. Tres goles. La pesadilla de Estudiante de la Plata. Un jugador con mayúsculas. Un goleador fantástico. Habrá salida, señores, para Alianza Lima. Va sacando Prado. Allí quería Sánchez. La pelota que la van levantando para Sánchez. Se viene Aguirre. Aguirre para Fernández. ¡Oh! ¡Gol! De Alianza. Lo hizo Fernández. También merecía el suyo. El grandote. Señores. 38 minutos. Un baile. Realmente un baile. Cuatro para Alianza. Uno para Estudiante. Una exhibición del equipo peruano. De los grandes equipos peruanos. Siempre nosotros hemos rescatado la calidad individual del jugador peruano. Y anoche lo hablábamos. De los tiempos, por lo menos que yo recuerdo, de Gómez Sánchez, de Loaiza, de Joya, de Terry, de Seminario, de Delgado. Más acá, con todos los jugadores de universitario que nombramos. Hoy, la cantidad de jugadores de Alianza que están en la historia del fútbol peruano. Aquí nos encontramos con un equipo que reivindica todo aquello que Perú le dio al fútbol sudamericano. ¡Qué golazo! Pero qué golazo. Por ahí le venía la pelota. Y Fernández, la otra pistola preparada, tenía dos. Aguirre y Fernández. Cuando el árbitro, señores, marca el final del partido. Goleada de Alianza Lima aquí en Lima. 4-1 sobre Estudiantes. fazer esto. Doce. Procid always. Doce. No. Lo doce. Es. Que� vo.